Así es señores, después de que la nena trampa confirmara su embarazo en pleno concierto el sábado por la noche, en pleno show en el Movistar Arena de Buenos Aires, y es que todos quedamos en shock mientras Casu anunciaba su embarazo con bombas y platillos. La cantante jujeña lo hizo oficial para el deleite de todos sus fans, algo que horas después también replicó Cristian Nodal en sus redes sociales, diciendo que ya no sería papacito, ahora sí sería un papá. Y pues las reacciones no se hicieron esperar y una de las más comentadas es la de la suegrita, la mamá de Cristian Nodal. En sus redes sociales, la madre de Cristian fue la primera de la familia en pronunciarse con respecto al embarazo que lleva adelante la pareja y que ya se ven especulando hace meses. Cristi Nodal habló a corazón abierto ante la feliz noticia de la próxima llegada del bebé. La mamá de Cristian publicó el video en el que se ve la performance de la cantante en el Movistar Arena, justo en el momento en el que se oficia su embarazo, y escribió. Gracias Juli, eres divina y auténtica, ahí para darte tu público, dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz. Esos gritos y buena vibra llenan mi corazón y a toda nuestra familia. Sabes cuánto te queremos, Julieta. Casu, Nodal, los requiero. Pero allí no quedó todo. Cristi Nodal volvió a dejarle un sentido mensaje a su queridísima nuera. Mujerón, gracias por hacernos sublimemente felices, auténtica, valiente, todo lo que reúne un contexto de una gran mujer. Gracias por hacer nuestras vidas más felices y aún siguen más sorpresas. Los requiero mi familia bella. Escribió la mamá de Cristian Nodal en un estado de evidente emoción. Pero borró esa historia a las horas, ya que los comentarios no se hicieron esperar y los fans llenaron su publicación de comentarios diciendo que esas palabras son una pullita para su ex nuera Belinda, con quien sabemos que no se llevaba nada bien. Todas las que dicen que supere, superen ustedes. Belinda es materialista y cero auténtica. Eliminó a la tristoria que decía mujerón valiente y auténtica. Qué ridícula sabiendo que Nodal ama a Belinda. Ja, ja, ja. Quédese con sus ridiculeces. Ya dejen su hate. A mí me hubiera gustado un bebé con Beli, pero no fue. Caso se ve buena mujer. Será un bebé amado y eso es lo que importa. Y bueno, mi gente, esos fueron algunos de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Cristi siga lanzándole indirectos a la Beli? En otros temas, todos los problemas por la herencia que tenían los hermanos Figueroa y la razón verdadera por la que se odiaban, te la cuento en este video.